Fue nomás con la cabeza de Pablo Velázquez, solamente que por la forma en que sale despedido el balón generaba muchas dudas. Es decir que Rubioñu quería salir con la pelota después de un ataque liberteño. La perdió y allí es donde Mendieta resolvió limpiar primero el camino por la izquierda y posteriormente hacer el centro que lo conectó Pablo Velázquez para marcar temprano, seis minutos nada más, el gol que significó el 1 a 0 a favor del equipo repollero. Y posteriormente siguió jugando mejor, mucho mejor, donde prácticamente no le daba chances a Rubioñu de plantear también lo suyo en materia ofensiva. Lo poco que lograba era a través del buen criterio de Montenegro que se movía bien, que trataba de inquietar con algunas de sus intervenciones pero tenía muy poco respaldo, con lo cual no sorprendió para nada que a los 27 llegase el segundo gol del equipo liberteño en una jugada pero extraordinaria que comenzó mucho más atrás y que la resolvió Mendieta, otra vez protagonista en la jugada decisiva del equipo liberteño. Cuando se metió al área vio que era factible lanzar el remate hacia el arco, algo que hizo en varias ocasiones pero sin tener la precisión tan exacta de este tiro rasante que pasa fuera de las posibilidades de reacción del arquero Carlos Servín. El año pasado jugó para Tacuari y hoy defiende el arco de Rubioñu. 2 a 0 para Libertad y parecía que esta iba a ser una sucesión de situaciones propicias, no solamente para seguir teniendo la pelota sino de aumentar las cifras en el marcador. Pero sobre el final, fíjense en esta guapeada de Benítez, de Jorge Benítez, es jugador o sigue siendo de guaraní, está a préstamo en Rubioñu de manera muy esforzada saca el centro ante Venegas y allí por el medio nadie prevía la presencia de Montenegro. Un toque hacia el centro fue suficiente como para que totalmente solo, sin Muñoz que había tratado de salir a achicar ante una posibilidad de remate directo hacia el arco de Benítez desde la posición que tenía se produce el descuento para Rubioñu que le da vida al equipo visitante y que también abre expectativas para lo que va a ser el segundo tiempo. Nos preparamos para el segundo tiempo, como pocas veces miramos los pantaloncitos, no las casacas. Raro realmente dice Fabián Ojeda, Benítez mi amigo de Pilar, en el mismo sentido.